Isabela, hola, mira, mira para acá, Isabela, totalmente ignora, hey, no, hey, para para acá, mírame, Nini, mira para acá, mira, Isabela, Isabela, pero mira, me ríete un chin, Isabela, eso, no te comas eso, eso no se come, Nini, mírame, Nini, Isabela, Isabela, si, si, no te comas la mano, no te comas la mano, no, 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 que eso no se come, Nini, mírame ahora, Isabela, Isabela, guau, chí, mamá, guau, guau, Zia, Isabela, guau, tí, guau, tí, guau, tí, guau, tí, gau, guau, tí, guau, tí, guau, Ọ, guau, ¿Nini? No, está bien Sabela Ríete, pero es que no Te como la mano Nini Sabela No, mamá Nini Dando a todo lo que da con esa olla La viste por ahí Mira para acá Dí a Dios Nini Nini Mira, ey Mira, mira, mira Mira Leni Nini No, 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 no Gracias.